Pero en el arranque le agradezco la visita a Florencia Ocio de la Agencia Cultural Totoras que están trabajando de cara a lo que será la primera fiesta de las colectividades una iniciativa que arranca este año, Florencia, buenas tardes, gracias por la visita Gracias a vos por invitarnos y por tratar de fundir todas las actividades que llevamos a cabo La fiesta de colectividades comenzó, digamos, una idea que tuvimos a principio de año en la Agencia y que, bueno, estuvimos viendo qué fechas podían ser y constatamos que el 4 de septiembre era el Día del Inmigrante entonces nos pareció una fecha a considerar para realizar la festividad De igual manera, como en el mes de julio habíamos tenido los eventos por el Bicentenario la difusión, digamos, salió a último momento por toda la organización que también nos llevó el Bicentenario del 9 de julio Por suerte todo está más que organizado, las instituciones siguen prendiéndose, digamos, a las propuestas que vamos haciéndoles llegar esta vez con patios de comida, como sabrán, digamos, patios de comida con platos típicos de cada uno de los países que van a representar y, bueno, soñamos con que sea la primera de unas cuantas que logremos afianzar y que, bueno, que cada una de las instituciones que van a estar presentes crezcan año a año con su oferta y, bueno, también vivir viendo el tema de espacios y demás si esto es que se lleva adelante todos los años, ¿no? Bueno, ahí veíamos un poco el boceto de lo que hoy ya se transformó en un folleto oficial una ficha oficial de parte de la municipalidad de cuáles son las comidas que van a tener la gente la chance de gustar el próximo fin de semana cada institución se encarga de una comida típica de un país determinado La propuesta fue que cada institución eligiera qué es el plato típico que quisiera realizar y después encuadramos ese plato típico en lo que es un país y en base a él, o sea, va a haber un stand en donde es compartido por dos o más instituciones o sea, eso es lo bueno, las instituciones interrelacionándose así que, bueno, genial genial, digamos, la respuesta que hemos tenido de ellos anoche fue el punto final, digamos, en donde, como veíamos, íbamos anotando todo en el pizarrón y, bueno, consultando, pasándole los datos ya en ese mismo momento al diseñador para que pueda salir cuanto antes el diseño de la difusión porque estamos a pocos días, digamos, del evento Bueno, el evento será el domingo en el Paseo de los Inmigrantes que lleva ese nombre desde el año pasado que era el Paseo de los Colonizadores que está en Boulevard Garay, Avenida Maipú que está restaurado, que está pintado hoy estaban trabajando para que esté todo en condiciones, ¿no? Sí, esperemos que el clima acompañe para hacerlo al aire libre de estar en un día como el de hoy, un poco complicado, digamos, tenemos previsto lo que es el Salón del Colegio San José que es una de las instituciones que está en parte de los Estanos así que, bueno, por eso mismo se recurre a ese salón que es un lugar, digamos, amplio con un gran escenario también para que disfruten los espectáculos que tenemos previstos Ahora, eso en el caso de que llueva porque frío seguramente va a ser un poco de frío como hoy puede estar las jornadas Sí, esperemos, digamos, que si está como hoy que está lloviznando lo vamos a intentar llevar al salón si estuviera semi nublado y bueno, vamos a estar informando pero estén atentos, digamos, porque la información va a salir ese mismo domingo las instituciones quieren hacerlo al aire libre No se suspende Nosotros también No, no se suspende, no se suspende nosotros tenemos todos los espectáculos ya confirmados y no se va a suspender o sea, se va a hacer o en un ámbito cerrado o al aire libre Bueno, esta variante de escutar a las instituciones que respondieron para el Bicentenario es una buena herramienta que tienen como Estado para llevar adelante otros eventos, futuros eventos Fue bueno lo del Bicentenario seguramente le ha dejado un montón de mensajes y elecciones y cosas para ver y para revisar y ahora este tema de las colectividades Sí, la verdad que trabajar con las instituciones a nosotros cuando nos benefician a ambas partes, digamos nosotros hay una parte que no podríamos cubrir como Estado como ser los bufetos, las ventas de comida o esas cuestiones que la gente ante un evento lo solicita y bueno, ellos mismos proponen nuevamente eventos y fiestas para que nosotros, digamos, contactemos y estemos armando todo lo que es los artistas de tiempos, traslados o sea, todo lo que es logística y demás corre por cuenta de la municipalidad Bueno, pero han estado en todas las reuniones han mostrado predisposición y además ponerse de acuerdo en qué comida le quedaba más cómoda a cada una porque vamos a repasar ahora con una placa que hicieron, que surgió de la reunión de ayer que fue la última por ejemplo, cuáles son las comidas que va a poder la gente disfrutar de cada uno de los países estaba viendo, por ejemplo, España paella, tortilla y madrileños Sí, España se encarga Unión Fútbol Club Unión España Claro, la tortilla, la tortilla española con chorizo, bueno, la paella, bien de paella y bueno, y anoche nos confirmaron los madrileños así que también como el plato dulce del estando Bueno, ¿van a dar las bandejitas o la gente de verdad? Sí, ellos van a estar preparados, digamos, para que la gente vaya y se sienta a consumir Va a haber tablones Va a haber tablones dispuestos Si bien no va a estar todo en un mismo espacio porque no da físicamente para tenerlo todo junto en el anfiteatro va a haber espectáculos simultáneo al patio de comida o sea que la gente va a poder comer, disfrutar de los espectáculos ir moviéndose, estar en la feria de emprendedores la idea es que sea algo interactuado, digamos, por la gente ¿Dónde va a ser el patio de comidas? ¿En qué sector? El patio de comidas va a ser en el sector verde que está del lado no sé cómo explicarte porque no... Después nos vamos a repasar una situación A uno de los lados del anfiteatro, o sea del escenario pero no del lado donde están los baños, el contrario El espacio verde, ahí van a estar enfrentados los estandes de comidas y los tablones dispuestos ahí en... Está, pero todo va a ser en esa ala del bulevar Va a haber comida, la nuestra, la de Arabia Saudita, Siria, empanadas árabes y café ¿Quién va a hacerse cargo? El Colegio San José, los alumnos del quinto año del Colegio San José Van a estar a cargo de las empanadas árabes A ver cómo andan, y café árabe también Sí Bueno, vamos a ver qué se han... En realidad pusieron mundo árabe ellos, nosotros pusimos Arabia Saudita Y ellos... Mundo árabe Mundo árabe, como que abarca a todos los países Veremos Bueno, Italia, va a haber pizzas, pastas, fideos y ravioles, panes, pasta frola y torta rochelle Sí, eso es todo de la Feria Solidaria Ah, mirá Se suma con todas esas platas, así que bueno, colaborar Porque todo lo que las instituciones recauden son para beneficio de ellos O sea que esto es lo bueno que tiene, digamos que cada uno hace una oferta Y en virtud de lo que puede llegar a recaudar, se va a beneficiar su institución Bueno, esto no tendría sentido si no lo entendemos nosotros como sociedad Y no concurrimos, tenemos que ir ese día a descansar Que nadie cocine, dar una vuelta, repasar los emprendedores, los artesanos Pero además comer así, seguramente los precios van a estar adecuados Sí, sí, son precios accesibles Bueno, cada institución esta vez no hubo una tarifa igual Porque cada institución hace una comida distinta Por ende no hay... No hay barán Su precio, de igual manera no son precios inaccesibles O sea, son precios para que la gente vaya y retire su porción Arranca a las 11 hasta las 4 o 5 de la tarde Más o menos está cronometrado así Perfecto Bueno, de Alemania ahora Strudel y Torta Alemana Flor, ¿quién se hará cargo? El Centro Jubilado Vida Alegre Muy bien De México Tacos y Nachos ¿Qué tal? Va a ver de todo Va a ver un poquito de todo Bueno, ellos fueron los músicos unidos totorense Que bueno, están trabajando muy bien Y a la venta de bebidas que tenían Sí Que siempre tienen Bueno, les suman lo que es la comida mexicana ¿Qué tal? Argentina, bueno, ahí va a haber empanadas Escabeche, pan casero, tortas fritas Chipa, pastelitos y choripas Sí, bueno, ahí hay una mezcla de centros de jubilados y pensionados Y bueno, de la escuela de larguía y las mujeres que ganaron en la ingenia de larguía O sea, son tres instituciones en el stand de Argentina Bueno, y además habrá comida de Estados Unidos A ver, coquies, hot dogs, hamburguesas Malvaviscos Malvaviscos Sí Papas fritas, bizcochuelos y donas Sí, todo eso, bueno, ahí están los alumnos del EMPA Y nuevamente los alumnos del Colegio San José Así que bueno, agradecemos porque principalmente las escuelas se suman con sus alumnos No con las cooperadoras Entonces eso tiene un valor especial Porque son los mismos chicos quienes se suman a estas actividades Para nosotros la verdad que es más que satisfactorio Y es por eso deseamos que la gente concurra, que vaya, que compre, que colabore Así con las instituciones y también como bien dijiste con los emprendedores Porque siempre están en todos los eventos que nosotros hacemos Bueno, es una fiesta que tenemos los tautoneses Es una nueva iniciativa, la primera edición Fiesta de las colectividades para celebrar el Día del Inmigrante el 4 de septiembre Además va a haber música, va a haber danza, fotónica, árabe, bronco, cubriarrenca Sí, vienen danzas, ballet de danzas de las colectividades de Rosario Sicilianos, polacos, molineses, griegos Van a estar también el ballet de danzas españolas de Correa Bueno, taller de folclore municipal El ballet secreto de mi tierra Bronco como espectáculo musical Cumbia negra así también para cerrar El espectáculo para que sea popular Y bueno, una clase de cocina Eso sí es lo novedoso Una clase de cocina que va a realizar un inmigrante suizo Que está radicado en Correa Ah, mirá vos Todos esos contactos se obtienen del ente cultural Obviamente Que bueno, es de destacar también que Antonera está trabajando muy bien con el ente Y por eso tenemos la respuesta Y vienen a todos los eventos que también organizamos La verdad que celebro la iniciativa Ojalá que todos tengamos esta misma sensación Que tengo de tomar, de emprender De descubrársela ideas nuevas De que nos convoquemos todos Es el día del clásico de la ciudad también Pero el clásico arranca a las 4 menos cuarto de la tarde Así que hay tiempo al mediodía para comer Para comer Sí, sí, sí Aparte, bueno, lo que nosotros decimos que es público para todos O sea, no es el mismo público Uno ofrece variedad Seguro Bueno, quizás pueden ir y quizás pueden no Pero obtener un espectáculo gratuito al aire libre para toda la familia No es para desaprovechar Y la posibilidad de probar cosas que no lo hacemos habitualmente No comemos habitualmente Tal cual Está bueno Florencia, gracias Y toda la suerte del domingo No, bueno, muchas gracias a Darío por invitarnos